Y si no sabe qué hacer ese fin de semana o parte del mes de febrero y junio, le tenemos una excelente alternativa en el Naples Botanical Garden, que habrá una exhibición espectacular de dinosaurios en tamaño real. No lo va a poder creer, estos pequeños dinosaurios que también puede encontrar en los caminos de este jardín botánico, también lo podrá ver con particulares movimientos y al mismo tiempo particularidad de esos rugidos que todos conocemos de los dinosaurios. No se pierda la oportunidad de viajar a través del tiempo para descubrir lo que estas criaturas fueron capaces de hacer. Descubra 10 dinosaurios de tamaño real en exhibición en este jardín botánico. Aparte de descubrir sobre los dinosaurios, usted como siempre podrá tener la oportunidad de caminar entre la hermosa naturaleza que invade este jardín. A partir del 17 de febrero al 3 de junio, usted podrá escuchar esos rugidos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La admisión será la regular del Jardín Botánico de Naples. Así que recuerde una exhibición única y lo más importante es que va a conocer un poco de la historia de estos animales, los dinosaurios. No se lo puede perder en el Naples Botanical Garden.